La tormenta de Irene De Estado Y también ahora Haciendo de gobernador interino Porque el gobernador no está aquí, ¿no? El señor Kenema Clinton Así que eso sucedió cuando usted estaba En la legislatura, ¿no? Sí, yo la portaba a la minoría, le voté a favor a ese proyecto Que era la autoría del entonces presidente del Senado Antonio Fadal Zamora Y lo que hace es que permite Que los pagos de horas extra Que se realizan Reaccionados con trabajo llevado a cabo durante la emergencia Hasta 90 días después de la emergencia Están libres del pago de contribución sobre ingresos Y si usted busca El formulario W2 Verá que hay una línea que dice Salarios de vengado Que le aplica la ley 324 Pero eso sale automáticamente Es decir, el trabajador, el empleado público Por ejemplo, que trabajó en esta emergencia No tiene que hacer absolutamente ningún trámite El trabajador no, el patrono Pues tiene que entonces justificar que esas fueron Horas trabajadas como parte de la emergencia Horas extras, no el salario normal Y se ve reflejado Entonces cuando en enero o en febrero Le llega a uno la hoja de retención Pues aparecerá El hecho de que uno trabajó esas horas Y que eso está exento del pago de contribuciones Entonces la advertencia Secretario, para las personas Por ejemplo, que trabajaron en esta emergencia Y no aparece en su talonario Algún tipo de indicación Sobre este tipo de asunto Debería comunicarlo inmediatamente con su agencia, ¿no? Sí, debe entonces hablarlo con el director de recursos humanos de su agencia Para que se tome en consideración ¿Y qué pasa con nosotros, los privados? Vamos a chequear A ver qué dice la ley en cuanto a eso No, nada con nosotros Dice empleados Los jefes de agencias Y aquellos patronos Que activen empleados Que podrían acogerse a esta ley Los jefes de agencias Y aquellos patronos que activen empleados Me da la impresión de que aplica Siempre se habla Siempre se habla de empleados públicos Pero aquellos, por ejemplo Que deben trabajar también en esta emergencia Pero que pertenecen a la empresa privada Se tienen que atener solamente a los convenios colectivos Por lo que leo aquí momentáneamente Me da la impresión que son todos los patronos Todos los patronos Sí, pero eso es algo que habría que identificar Y yo no estoy dando una opinión legal En este momento Pero si algún empleado privado Trabajó horas extras relacionadas con la emergencia Y por la declaración de emergencia Pues debe consultar con su director de recursos humanos A ver si Si aplica también Ese tipo de cosas Es decir que podría darse el caso Usted no tiene la seguridad completa No tengo la seguridad Pero hay que verificar Es seguro para los empleados públicos Pero podría incluir también A los empleados públicos Y consultarlo obviamente Con el departamento de Hacienda Para no reclamar algo A lo cual no se tenga derecho Secretario ¿Por qué está de gobernador interino? Suponemos Bueno, obviamente no Porque el gobernador salió del país Sí, como anunció el gobernador Él salía fuera de Puerto Rico Esta es la semana que él Tiene el regreso a la escuela de sus tres hijos Que los tres Todos sabemos que estudian fuera de Puerto Rico Y está en gestiones de papá Durante parte de esta semana Tiene que ocuparse de ese tipo de cosas Porque alguna gente estaba diciendo De que probablemente El gobernador haya salido A tomarse un respiro por la vergüenza ¿No? ¿Qué vergüenza? La vergüenza de que Ha pasado en estos días Digamos este De que Lo que pasó con el senador Alango Él no tiene que sentir ninguna vergüenza Este Él manejó bien En esa situación Le pidió a la persona Que se mencionaba Que podía estar envuelto De que si estaba envuelto Tenía que dar explicaciones Y tenía que renunciar Y al cabo de dos o tres días Eso ocurrió Así que Él no tiene que tener vergüenza Por el contrario Yo creo que si hay un partido Que ha actuado rápido Con cualquier situación Anómala Que ha surgido El nuestro Y él anunció Ya hace varias semanas Que el comité de evaluación De candidatos Va a requerir Por ejemplo Pruebas de drogas Con cabello A todos los aspirantes A posiciones electivas Y somos ahora el partido Que tiene Los requisitos más estrictos Para sus candidatos En eso si le tenemos que dar la razón Porque recuerdo haber escuchado Un sonido Cuando Estaba en el medio de la tormenta Trabajando en la tormenta El gobernador Y el gobernador Digamos No eludió el tema Y dijo exactamente eso Es decir Tiene que haber una explicación Sobre eso Y una vez se dé la explicación Vamos a analizarla Pero si no hay explicación Pues la persona tiene que ser No, y él es nuestro candidato Gobernador Y un candidato que habla Y queda del frente ¿Hasta cuándo estará afuera? Está afuera hasta este fin de semana Así que usted está Como gobernador hasta el fin de semana Sí Pues gracias secretario Por habernos acompañado el día de hoy Ok Continuamos nosotros Con más de las noticias